Bueno, ha habido varias instancias, o sea, primero era una farmacia donde se elaboraban los medicamentos, después con el tiempo se fue transformando en una farmacia donde se dispensaban, digamos, se equilibraban las dos cosas, después quedó solamente la dispensación porque ya la tecnología mandaba los medicamentos pronto y tienen otra estabilidad, otra garantía para el público. Y este momento que estamos viviendo, ¿cómo lo define? Ha complicado, no solo por el momento, o sea, la parte de la farmacia es complicada porque con el advenimiento de los servicios de salud integrales, ha complicado la farmacia porque hay otras profesiones que en cierta forma están dispensando medicamentos ¿Cuál ha sido la clave para este casi siglo ya de permanencia en el mercado con tanta competitividad? Bueno, es decir, seriedad en todos los aspectos, o sea, primera medida, profesionalidad, conocimiento, preocuparse por una cantidad de cosas que a veces quedándose en Riviera no se obtienen hay que salir, hay que buscar, hay que ver, hay que conectarse y bueno, y un poco últimamente las asociaciones se les ha quedado defensa porque lamentablemente solo están muy a las consecuencias de los movimientos que hacen las empresas grandes o mayores o las que funcionan en gestiones paralelas, ¿no? Gracias. 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 Gracias.